¿Por qué esperaron 72 días, 75 días para salir? Fue alpinista también, escaló el Everest tres veces y nunca llegó a la cima, pero dijo que llegó, y es un psicópata. ¿Pero tú crees que esto fue como de alguna manera planificado? No tengo ninguna duda. Claudio Lucero se ha hecho conocido mundialmente por ser un famoso alpinista chileno, pero también por hablar verdaderas incoherencias sobre el milagro de los Andes. Mira, mira, te voy a hacer un resumen de las cosas más grotescas que Claudio Lucero ha dicho sobre ellos, pero en este video también veremos qué es lo que opinan los propios sobrevivientes de Claudio Lucero. Rescatista también, ¿tú participaste en el rescate de los ragvistas uruguayos que cayeron en la montaña? ¿Cómo fue su historia? Para mí no son héroes. ¿Por qué esperaron 72 días, 75 días para salir? Nunca se ha preguntado eso a la gente. Que se supone que cada día que pasaban se iban deteriorando más, ¿por qué no salieron antes? Nadie se reveló decir, bueno, ¿qué esperamos si ya escuchamos por la radio que se superó toda búsqueda? En esos casos toda persona prefiere morir en el intento por último. Si hubiese salido al segundo día, nadie lo recuerdo hoy día. ¿Le faltó el coraje para salir antes? No, 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 no. Que se salen antes o a lo mejor nadie lo recuerda. No, Claudio, ¿no es extremo pensar que alguien puede planificar algo así, estar en una situación tan extrema y planificarla para... Pero lograron el éxito. ¿Cómo alguien podría dilatar tanto su propio rescate con el riesgo de que este no ocurra comer incluso carne humana solo siguiendo su tesis por el hecho de querer ser más famosos? Ahora sus libros se han vendido en todos los idiomas. Sus películas tienen, claro, un gran éxito. Guau, díganme en realidad si todas estas cosas no les parecen lo suficientemente fuerte para una historia tan trágica como esta. Y ahora, ¿tú te has preguntado qué opinan los sobrevivientes de Claudio Lucero? Escuchen acá, como Gustavo Servino en una entrevista dice que había uno de los rescatistas que no durmió con ellos en el fuselaje en la noche del rescate y se quedó solo en una carpa afuera. Ese rescatista portaba un arma de fuego y si bien no quiso confirmar su nombre en ese momento, Gustavo Servino lo terminó confirmando minutos después en la misma entrevista. Bajaron cuatro tipos del Socorro Andino, Sergio Díaz que era el jefe, el día de su cumpleaños durmió con nosotros. ¿Es el único que se animó a entrar? El único. Una persona que no voy a nombrar, estaba muy lejos con una campera roja y nunca se rimó más de 50 pasos, pero abrió la campera y tenía un bufo así. Como diciendo, no se me acerquen. Amigos, en breve continuamos con el video. No se pierdan todas las palabras de Gustavo Servino y los relatos de los otros sobrevivientes sobre Claudio Lucero. El video de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN, un servicio de VPN buenísimo que se encarga de encriptar tu información para mantenerla segura. Desde tus proveedores de internet hasta del acceso de terceros a la hora de ingresar a una red Wi-Fi pública. Pero la mejor parte sin duda es que te permite sobrepasar la barrera del país cuando se trata de ver contenido online. Con una interfaz súper fácil de usar, tienes acceso a más de 8100 servidores en 91 países distintos. ¿Has visto alguna vez el mensaje de este video no está disponible en tu país? Pues no te preocupes, tan solo con cambiar tu ubicación ya podrás acceder. De la misma forma, puedes acceder a más de 40 servicios de streaming distintos, incluyendo Netflix Prime Video, Disney+, etc. Por ejemplo, Netflix de Estados Unidos no tiene lo mismo para ver que el Netflix de tu país. Está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Firestack, Linux, Smart TV y consolas de videojuegos. Y con una suscripción se pueden conectar hasta 7 dispositivos a la vez. Y en caso de que no te sientas satisfecho, tienes una devolución garantizada por los próximos 45 días. En estos momentos, tenemos una oferta especial, y es que si utilizan el link que voy a dejar en la descripción, pueden suscribirse por tan solo 2.03 dólares. Ah, y obtienen los primeros 4 meses totalmente gratis. Un descuentazo. Muchas gracias a CyberGhost por patrocinar este video y por apoyar mi canal. Pero bueno... ¿Ahora no escucharon que salió uno de los recatistas a hablar, a decir que era falso o algo? ¿Escucharon eso? Ese chico ni lo nombro... ¿Es uno de los que no quisiste nombrar recién? No, 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 porque fue alpinista también. Escaló a Leves tres veces y nunca llegó a la cima, pero dijo que llegó. Y es un psicópata. Llega a decir que nosotros no podíamos haber ido lo todo y nos quedamos porque decidimos hacer libros y películas. ¿Llegó a decir eso en serio? No, no, lo dice. Lo dijo hace 40 años y sigue diciendo ahora con el 90. Ah, mira. O sea, tiene un resentimiento y... Otro de los que se ha referido a Claudio Lucero es Roberto Canesa, que en su libro tenía que sobrevivir, aunque sin dar nombres, escribió. La primera noticia de la antropofagia que se tornó pública llegó a través de algunos andinistas que fueron en los helicópteros del rescate del primer día y sacaron fotos que le dieron a la prensa. O quizás que se las terminaron vendiendo. Violando nuestra desgraciada intimidad y aprovechándose de nuestra impotencia. Uno de ellos, incluso en esa jornada que permanecieron con el resto de los sobrevivientes, mostraba su arma en la cintura, haciendo guardia en su carpa lejos del fuselaje. Como si temiera a esos trogloditas, a mis amigos, a nosotros, mientras que otros, como el jefe del grupo Sergio Díaz, hizo lo contrario y compadeciéndose de los sobrevivientes, contuvo al grupo durante toda la noche dentro del fuselaje. Ahora, ¿por qué yo estoy seguro de que Canesa, sin mencionar nombres, hablaba de Claudio Lucero? Porque esto mismo lo confirmó el mismo Gustavo Servino. Bueno, ¿cuáles son las fotos? ¿Las fotos cuáles? Unas que vendió, las fotos que aparecen, que dio los perdones, que salió... Ah, bien, bien, bien. Está bien. Eran fotos que estaban así, al lado, que estaban los cuerpos abajo de la nieve, que se veían enteros, pero bueno, después se veía de repente un fémur, se veía... Bueno, eso... ¿Ese tipo estuvo ahí también esa última noche? Estuvo en la montaña, pero nunca se arrimó más de 30, 40 metros. Durante el video pasado de los dichos de Claudio Lucero, mucha gente escribió cosas como Es un chileno, ¿qué esperaban que dijera? Así son ellos, por eso me caen tan mal todos los chilenos. Pero muchas de esas personas se olvidan que el rescatista Sergio Díaz, que los contuvo toda la noche en el fuselaje, y que incluso celebró su cumpleaños con ellos esa misma noche, también era chileno. Así como el mismo arriero Sergio Catalán, que los ayudó desinteresadamente y los devolvió a la vida con su enorme favor de dirigirse muchas horas para pedir ayuda, también era chileno. De hecho, este servidor que les habla, también es chileno. ¡Wow! Dejen su opinión sobre Claudio Lucero en los comentarios. ¿Y creen que los sobrevivientes realmente estuvieron bien con referirse a él de esa manera? Sin duda, la historia entre los sobrevivientes de los Andes y Claudio Lucero da mucho que hablar. Recuerden que en la descripción voy a dejar un link para que puedan descargar CyberGhost con un 84% de descuento, quedando tu pago en tan solo 2.03 dólares al mes. Ah, y los primeros 4 meses son absolutamente gratis. Es un servicio bastante bueno. Yo creo que vale mucho la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!